Enfrentar la realidad de que mi suegro falleció ya fue bastante difícil, cuando de repente mi esposo Antonio dijo algo inaudito frente a mí y me quedé helada. Vamos a divorciarnos. Ya obtuve la herencia, así que no te necesito como mi cajero automático humano. ¡Ja! Por un momento no podía entender lo que Antonio estaba diciendo. ¿Qué quieres decir? Le pregunté. Antonio, sonriendo con suficiencia, estaba más que feliz de explicar. Obtuve alrededor de 1.1 mil millones de la herencia de papá, así que no te necesito más. Conner continuó expresando su insatisfacción conmigo. No tienes idea de lo incómoda que he estado. Pensé que sería alguien emocionante porque fue un matrimonio arreglado por papá, pero terminé con alguien como tú, jugando. ¡Qué decepción! Entonces le pregunté, entonces, ¿por qué te casaste conmigo? Podrías haber dicho que no. No es obvio. Por el dinero. ¿Quién más se casaría con alguien como tú? Después de escuchar todo esto, no pude quedarme en silencio. Está bien, aquí están los papeles de divorcio. Decidí aceptar el divorcio de Antonio sin contarle ciertas cosas. Se arrepentirá más tarde. Soy Wendy, tengo 47 años y dirijo una empresa de ropa. Me casé con Conner, dos años más joven que yo, hace dos años. Nuestro matrimonio comenzó a partir de una reunión arreglada. Había estado haciendo negocios durante muchos años con el presidente Snyder, el padre de Antonio. Inicialmente, el presidente Snyder consideraba a Antonio como su sucesor, pero Antonio no tenía tales intenciones y no era especialmente bueno en su trabajo. Pronto, Conner fue eliminado de la lista de candidatos a sucesor y trabajó en la empresa como empleado regular. Lo que me atrajo de Conner fue su naturaleza relajada. Desde joven, me decían que era meticulosa y seria. Me gustaba estudiar y a menudo me elogiaban por ello, pero también me evitaban por ser demasiado rígida. En el pasado, las personas con las que salía me decían que no era lo suficientemente encantadora, como si estuviera saliendo con una jefa y no con una novia. Fue impactante cuando lo escuché, pero siempre pensé que tal vez era demasiado seria. Ser ridiculizada por ser inflexible era algo común. Siempre he luchado por hacer las cosas a medias y tiendo a absorberme en lo que hago. Para mí, Antonio parecía alguien de otro mundo. Ups. ¿Era hoy el día de descanso de la tienda? En nuestra primera cita, Conner me sorprendió. Me llevó a un restaurante que recomendaba, pero resultó estar cerrado ese día. Si hubiera sido yo, habría entrado en pánico ante una situación tan imprevista, pero Antonio era diferente. ¿Qué tal ese Dainer allí? Dijo, cambiando fácilmente los planes. Para alguien tan inadaptable como yo, su respuesta fue reveladora. Pensé que al estar con él, podría volverte tan adaptable y espontánea como él, así que decidí casarme con Antonio. La gente a mi alrededor se oponía sorprendentemente a la idea. Hay personas mejores para ti, me susurraban. Incluso Snyder, que sería mi suegro, no parecía muy entusiasmado. Me siento mal, como si estuviera empujando a mi hijo hacia ti. ¿Estás segura de esto? Me preguntó. En ese momento pensé que simplemente no entendían lo genial que era él, pero recientemente he comenzado a pensar que tal vez tenían razón. Justo después de casarnos, Antonio renunció a su trabajo. Dejó de ir a trabajar de repente sin discutirlo con nadie. Cuando Snyder, preocupado, le preguntó por qué, Antonio dijo casualmente, ¿por qué trabajar cuando Wendy está ganando? Realmente necesito hacerlo. Tanto yo como Snyder nos quedamos sin palabras y horrorizados. ¿Por qué dejaría la responsabilidad de ganar solo a mí? Después de eso, a pesar de varios intentos por parte de Snyder y míos para persuadirlo, la mentalidad de Antonio no cambió. ¿Por qué molestarse en trabajar cuando no puedo ganar tanto como Wendy de todos modos? La declaración de Antonio de ser un esposo que se queda en casa me hizo querer divorciarme de él justo después de casarnos. Si hubiera estado en sus veinte, tal vez habría pensado que era lindo, pero el hombre que hacía berrinches frente a mí estaba cerca de los cuarenta. Finalmente, nos conformamos en que se encargara de las tareas domésticas. Los padres de con él se habían divorciado unos años antes. Aparentemente, la madre de Antonio no era muy buena para las tareas domésticas, no podía hacer nada, así que nunca aprendió. Con él parecía estar dando excusas, como si su incapacidad para hacer tareas domésticas fuera culpa de su madre. Inicialmente, Antonio no podía hacer ninguna tarea doméstica, pero después de enseñarle y elogiarlo pacientemente, eventualmente logró hacerlo básico. Sin embargo, solo porque podía hacerlo no significaba que fuera especialmente bueno en ello. Aún así, parecía bastante satisfecho consigo mismo. Gracias a que Wendy se encarga de la casa, yo puedo trabajar. Deberías estar agradecida. Había algo ligeramente irritante en su mirada confiada, pero no quería arruinar todo diciendo algo incorrecto. Sí, estoy realmente agradecida por tu ayuda, Antonio, respondí, forzando una sonrisa en mi rostro. Hubo momentos en los que me sentí irritada, pero creo que estábamos viviendo juntos de manera razonablemente buena. Alrededor de un año después de nuestro matrimonio, ocurrió un punto de inflexión. Snyder adoptó a un hijo. El niño, llamado Travis, tenía nueve años, un niño aparentemente ordinario. Snyder no es el tipo que hace cosas sin razón. De repente adoptó a Travis, le pregunté cuando estábamos a solas. Es un secreto, dijo y me contó que Travis era el hijo de uno de sus subordinados a quien adoraba como a un hijo propio. Snyder, que tenía estrechos lazos familiares con los padres de Travis, lo cuidaba como a un nieto. Solo quería que fuera feliz. Recientemente, los padres de Travis murieron en un accidente y al no tener parientes cercanos, Travis quedó solo. No sé si será feliz conmigo, pero si quiere quedarse, quiero estar con él. Por eso decidí adoptarlo. Sin la adopción, Travis habría tenido que ir a una institución. Entiendo, eres muy parecido a Snyder y yo no tengo hijos, lo que significa que tenemos cierto grado de libertad. No dudes en pedir ayuda si necesitas algo. Snyder sonrió felizmente ante mis palabras. Después, afortunadamente, de vez en cuando confiaba en mí, como le había ofrecido. Solo cuidaba de Travis en las noches en que Snyder no podía volver a casa debido al trabajo u otros compromisos inevitables. Al principio, Travis estaba un poco nervioso, pero pronto se acostumbró a mí. Debe ser un niño sociable o tal vez estaba tratando de encajar a su manera. Pensar en eso me hacía sentir indescriptible. Por otro lado, Antonio no estaba contento con esta situación. Parece que no le daba la bienvenida a Travis desde el principio. Adoptar a un niño desconocido por parte de su padre puede ser confuso. Entendí eso cuando intenté hablar con Antonio al respecto. Sorprendentemente, su preocupación se centraba en un solo punto, adoptar a un niño. ¿Qué está pensando? Mi parte de la herencia disminuirá ahora. Pensé que la tendría toda para mí. No podía creer lo que oía. Antonio no tenía sentimientos complejos hacia Travis. Simplemente estaba preocupado por que su parte de la herencia disminuyera. Iré a hablar con papá al respecto. No estoy de acuerdo. Un día, diciendo eso, Antonio fue a enfrentarse a su padre. Cuando regresó a casa después de un tiempo, contrariamente a mis preocupaciones, estaba de muy buen humor. Viendo su rostro alegre, le pregunté con cautela, ¿cómo fue? Oh, está bien. Mi parte no cambiará realmente. ¿En serio? Pensé que los hijos adoptivos tenían los mismos derechos de herencia que los hijos biológicos, pero Antonio explicó lo contrario, luciendo bastante satisfecho consigo mismo. Papá está haciendo que Travis renuncie a sus derechos de herencia. Tiene sentido, ¿verdad? Soy su único hijo después de todo. No podía creer que Snyder, que hablaba de Travis tan amorosamente, planeara dejarle nada. Algo no encajaba. No estaba convencida, pero Cooney se sintió aliviado, diciendo, menos mal. Bueno, si Snyder lo dice, debe haber alguna razón detrás de eso. De todos modos, Snyder aún está en sus 60 años, la herencia no debería ser una preocupación por un tiempo. De hecho, parecía más probable que me divorciara de Antonio antes de que falleciera mi suegro. Estaba pensando en esto casualmente, pero lo que temía llegó mucho antes de lo esperado. Un año después, Snyder tuvo un accidente y falleció. Nunca imaginé tener que despedirme de él tan pronto. Lo conocía más tiempo que a Antonio. Era un hombre a quien respetaba tanto profesional como personalmente. Después de recibir la noticia, me sentí abrumada por el dolor y no pude dejar de llorar. Me obligué a trabajar a través de los ojos pesados y el dolor de cabeza por llorar demasiado para preparar el funeral. Cooney era el principal doliente, pero no parecía afligido. Parecía perdido en sus pensamientos. En lugar de Cooney, yo tuve que encargarme de los arreglos funerarios. Logré contener mis lágrimas, aunque fue difícil. El funeral fue difícil para mí, pero ver a Chávez llorando en silencio fue aún más difícil. Antonio, por otro lado, no derramó ni una sola lágrima, lo cual encontré un poco extraño. En lugar de llorar, parecía inquieto, casi agitado. Un tiempo después del funeral, la razón de su comportamiento quedó clara. Antonio, ¿no estás actuando de manera extraña? ¿No estás triste por la muerte de tu padre? Estaba preocupada porque Antonio no lloraba, pero su respuesta fue inesperada. Sí, estoy triste, por supuesto, pero no puedo evitar sentirme más feliz que triste. Ups, ¿se notó mi alegría? ¿Sabes, Wendy? Papá era el presidente de una gran empresa. Debe haber tenido mucho dinero. ¿Puedes adivinar cuánto es la herencia? ¿Qué? ¡Qué terrible! Todo este tiempo, desde antes del funeral hasta ahora, Antonio no había estado de duelo por su padre en absoluto. Simplemente estaba emocionado por la herencia. ¿Cómo puedes pensar así? ¿En qué estás pensando? Por supuesto que estoy pensando en eso. Mi mamá y papá estaban divorciados, así que ella no tiene derechos de herencia. Soy su único hijo biológico. Travis ha renunciado a su herencia, así que todo es mío. ¿Cómo no voy a estar emocionado? La cara de Antonio parecía que estaba a punto de estallar de risa. Su expresión era tan relajada que casi no pude contener mi enojo. Parecía genuinamente feliz por la muerte de su padre. No puedo creerlo. Eres despiadado. Dime lo que quieras. Quería alejarme en ese momento, pero antes de hacerlo, había algo que tenía que decirle a Antonio. Era sobre Travis. Mi padre se había ido y le pedía a Antonio que cuidara temporalmente a Travis con nosotros, pero sin otros arreglos, Travis terminaría en un centro. Decidí que quería criar a Travis yo misma. Oh, ¿te lo estás llevando? Está bien para mí, dijo Antonio con una sorprendente facilidad, pero continuó con una sonrisa. Porque lo que decidas ya no me importa. Entonces, Antonio me mostró un papel verde, un formulario de divorcio. ¿Por qué esto? Pregunté confundida. Antonio respondió con confianza. Divorciémonos ahora que tengo la herencia. Ya no te necesito como mi cajero automático humano. Ja. Por un momento no entendí lo que Antonio estaba diciendo. Me llamó cajero automático y dijo que ya no me necesitaba. ¿Qué quieres decir? Le pregunté de nuevo. Antonio, sonriendo con arrogancia, explicó con orgullo, conseguí alrededor de 1.1 mil millones de la herencia de papá, así que ya no te necesito. Continuó, con este dinero, no necesito trabajar más, no tengo que preocuparme por hacerte feliz ni ocuparme de las tediosas tareas del hogar. Oh, qué suerte tengo. Con gestos exagerados, Antonio expresó su alegría. Al verlo, quedé profundamente impactada. La herencia era dinero proveniente de la muerte de su padre, pero actuaba como si hubiera ganado la lotería. Ya lo había sentido antes, pero ahora estaba claro que Antonio no mostraba signos de luto ni tristeza por la muerte de su padre. Estaba genuinamente emocionado. Pero el dinero es algo aterrador. No es raro que alguien cambie por completo después de obtener una gran suma. Tal vez Antonio simplemente estaba abrumado por la riqueza repentina. Tranquilo, Antonio, hablemos de esto primero, le dije, poniendo mi mano en su hombro. Pero rápidamente la apartó y me gritó enojado, cállate, mujer tan estirada. Me casé contigo porque papá me presentó y eras una CEO mujer. Siempre me he sentido sofocado contigo. Ha sido difícil. Antonio continuó expresando su insatisfacción conmigo. ¿Sabes cuán constreñido me sentía? Esperaba a alguien emocionante porque era un matrimonio arreglado por papá. Pero luego apareciste tú, tan común y aburrida. ¡Qué decepción! Podría haber rechazado el matrimonio arreglado. No lo forcé ni lo perseguí agresivamente. Ser retratada como la víctima no era justo. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo? Podrías haber dicho que no. ¿No es obvio por el dinero? ¿Quién más se casaría con alguien como tú? Se rió Antonio burlonamente. Básicamente, admitió que se casó conmigo por mi dinero. Entonces, prefaciando con fue hace mucho tiempo, así que seré honesto, Antonio reveló un hecho impactante. Tenía una cantidad significativa de deudas. ¿Sabes lo que papá dijo? Que si me casaba contigo y me dedicaba a ti, él pagaría mis deudas a cambio. Así que, por supuesto, tuve que casarme contigo. Entonces, Antonio nunca me amó ni nada por el estilo desde el principio. Simplemente se casó conmigo por el dinero. No fue divertido, pero gracias a ti, aquí estoy. Viendo a Cono reírse de manera grosera, tomé una decisión. No necesitaba conocer a una persona así. Tragué la última pieza de consejo que pensé en darle y comencé a llenar el formulario de divorcio sin dudarlo. Me sorprendió lo rápido y decididamente que pude escribir. Antonio, que me había apurado para el divorcio, parecía un poco sorprendido. ¿Decidiste divorciarte? Está bien, aquí están los papeles de divorcio. Después de terminar, incluso sentí un sentido del obro. Con esto, tú y yo somos extraños, sin más conexiones. Sí, ahora somos libres. Puedes vivir con ese chico y yo puedo divertirme con mujeres jóvenes. Antonio estaba emocionado. Según lo que vi de él, fue fiel durante el matrimonio, nunca lo sospeché, pero en cuanto a eso, estoy impresionada. Pero si eres tan feliz, deberías haberme divorciado antes. No pude evitarlo. Quería el dinero. Antonio guardó descuidadamente los papeles de divorcio en su bolsa y salió apresuradamente de nuestra casa. Continuar viviendo en la casa que compartía con Antonio se sentía mal. Decidí que era hora de un nuevo comienzo y de vender la casa. Idealmente, quería vivir cerca de la casa de mis padres. Sería útil para Travis y para mí. Travis tendría que cambiar de escuela, pero él estaba bien con eso, diciendo que está bien, un poco triste. Pero esto hizo que fuera más fácil buscar un nuevo lugar sin preocupaciones. Encontrar una propiedad fue desafiante, pero finalmente tomé una decisión. Los principales factores fueron la proximidad a la casa de mis padres y la conveniencia de la ubicación. Era caro, pero considerando a Travis, parecía perfecto. Travis estaba emocionado durante la visita a la casa, exclamando, wow, una mansión. La casa tenía mucho espacio y detalles intrincados. También tenía mucho espacio de almacenamiento, que había sido una fuente de preocupación. Sorprendentemente, incluso tenía una piscina, no necesaria para mí, pero Travis estaba emocionado, wow, increíble. Cualquier casa habría estado bien solo para mí, pero estaba feliz de verlo contento. Y así nos mudamos. Tomó un tiempo para que ambos nos acostumbráramos al nuevo lugar, pero gradualmente se convirtió en un refugio de paz. Alrededor de ese tiempo, recibió un mensaje de Antonio. Parecía desesperado, diciendo, quiero encontrarme y disculparme de inmediato. Tenía una buena idea de por qué de repente quería disculparse después de irse. Después de encontrarme con mi madre, fui al restaurante familiar que había mencionado. Coune ya había llegado antes que yo y estaba sentado en un rincón, pálido y al borde de las lágrimas. Se puso de pie en cuanto me vio, pero lo miré fríamente. ¿Qué quieres? Somos extraños ahora, ¿recuerdas? No digas eso. En realidad, papá tenía deudas. Maldición. Nunca imaginé que papá estaría endeudado. Entonces, ¿heredaste 1.100 millones y simplemente lo pagaste con eso? Ese es el problema. Las deudas superan la herencia. Al parecer, las deudas se cedieron los 1.100 millones de herencia. Coune, habiendo heredado tanto la propiedad como las responsabilidades, ahora estaba cargado de deudas. No sabía que heredaría las deudas también. Los hombros de Antonio se encogieron en derrota. Por favor, Wendy, debes tener ahorros, ¿verdad? Una vez estuvimos casados, ayúdame. Coune suplicaba con una sonrisa aduladora. ¿Olvidó lo que me había dicho después de burlarse de mí y llamarme un cajero automático? Ahora espera ayuda, es increíble. Incluso se atrevió a ponerse en contacto conmigo. Además, dijo que quería disculparse por teléfono, pero no ha pronunciado una sola palabra de disculpa. Después de odiar tanto nuestro matrimonio, ¿cómo puede pedirme ayuda ahora? Bueno, ya sabes, no esperaba que las cosas salieran así. Su honestidad era sorprendente, como si admitiera que sólo acudió a mí por dinero de nuevo porque lo necesitaba. Lamentablemente, no puedo cumplir con tus expectativas. No tengo dinero. ¿Qué? No puede ser. Sé que tu empresa está prosperando. Mentirosa. Es frustrante que me culpe por sus propios problemas. No estoy mintiendo. Simplemente no tengo dinero para prestarte. Los cajeros automáticos no prestan a cualquiera, especialmente cuando no hay posibilidad de recuperar el dinero. Antonio pareció recordar sus propias palabras duras de antes, mostrando un atisbo de vergüenza en su rostro. Aún así, no se disculpó, mostrando un extraño nivel de orgullo. ¿Qué te pasa? Eres tan fría. ¿No te importa lo que me pase? ¿Olvidaste lo que dijiste cuando nos divorciamos? Una vez que nos divorciamos, somos extraños. Lo que nos pase ya no es asunto nuestro. No fueron esas tus palabras. Es desconcertante cómo puede actuar como una víctima. ¿Qué tan gruesa es su piel? ¿Tiene la capacidad de olvidar cualquier cosa que sea inconveniente para él? Quizás dije algo así, pero no era realmente lo que sentía. Koune se apoyó en la mesa, abatido. Incluso pensé en un seguro de vida, pero el abogado dijo que no soy el beneficiario. ¿Ah, en serio? Reí en respuesta, haciendo que Koune me mirara sorprendido. No me digas que papá te lo dejó a ti. No a mí. Entonces, ¿por qué te ríes? Solo sentí un poco de lástima por ti. Con el seguro de vida, a diferencia de la herencia, no habrías tenido que asumir la deuda. De hecho, por eso Snyder hizo que Chavez renunciara a la herencia. Dejó algo para Chavez de otra manera, a través del seguro de vida. El beneficiario del seguro de vida de Snyder era Chavez. ¿Eso es todo lo que querías hablar? Si es así, me estoy yendo. No hay nada que pueda hacer por ti. Espera, por favor. ¿Y comenzar de nuevo? En ese momento, estaba molesto por papá y realmente me importas, Wendy. Solo te importaba el dinero, ¿verdad? Sé que Antonio lo negaba y decía todo tipo de cosas, pero no iba a ser engañada de nuevo. Además, ya no tenía dinero para darle a una persona así. Tengo a alguien importante esperándome en casa. Salí del restaurante familiar oyendo los gritos desesperados de Antonio detrás de mí. Eran solo ruido para mí ahora. Necesitaba regresar rápidamente. Travis podría tener hambre o quizás mi madre le dio algo de comer. Me apresuré hacia la estación. En cuanto a Antonio, escuché que estaba trabajando en varios trabajos a tiempo parcial para pagar sus deudas, pero sin experiencia laboral, calificaciones o motivación. Parece que no pudo conseguir un puesto a tiempo completo en ninguna parte. Una vez, de camino a una reunión, lo vi trabajando en una tienda de conveniencia. Parecía más viejo y mucho más agotado que antes. Las consecuencias de vivir del dinero de los demás finalmente lo alcanzaron. No sentí ninguna simpatía por él. Mientras tanto, Travis y yo vivimos una vida tranquila. Recientemente, incluso hemos empezado a discutir y pelear. Era desalentador cuando Travis me ignoraba después de una pelea, pero lo tomé como una señal de que se estaba abriendo a mí. Planeo estar ahí para él hasta el día en que pueda valerse por sí mismo. Ese debió de haber sido el deseo de Snyder.